Vamos a hacer el experimento, a ver qué ocurre. Un café, pero sin... Vamos a meter la pajita a ver si me toco los huevos. ¡Ah! ¡Qué ganador, tío! Como un vudú, tío. Te has tocado, te has tocado. Me has sentido algo, tío, meter la pajita ahí. ¿Cómo harán esto? ¡Oh! Me vais hundiendo. Este, tío, este Raúl, lo que pone... Se mantiene, se mantiene. Ah, estimated time arrival. Mira la cara cabreo, tío. La cara cabreo. La terminología... Policial. Está tocando los cojones. Está rico, te está azucarado, tío. A ver cómo sigue. Se mantiene todavía, eh. Está bueno, tiene azúcar, está muy rico, eh. La fecha de carga se ha iniciado correctamente. ¡Hasta luego, Lucas! Mercedes. ¡Mmm! ¡Mmm! Veo una estrella. ¡Una estrella, tío! Veo una estrella del roco. Mira cómo ha acabado, mola, eh. Como esponja. Mola. Jajaja. Vale de un personaje de... Joder. Ha acabado con una estrella, tío. ¿Qué es el que ponemos pidiendo esos cafés? No te olvides. ¿Qué sería? Sí. Pues... Es una estrella o Patricio, de buen pozo. Sí, yo soy hija. Jajaja. 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 Jajaja.